Uno de los mecanismos más perversos que yo he enfrentado desde el año 2016 es la guerra contra la moneda, contra el billete. Bueno, ustedes saben, el 2016 saqué de circulación el billete de 100. ¿Se acuerdan, verdad? Diciembre de 2016. Y en una semana recaudamos los billetes de 100 que tenían escondidos en Colombia y en Brasil, los recaudamos así. Y pasamos de 5% de billetes de 100 circulantes en manos de los bancos y el Banco Central al 80%. En un chasquido. Logramos emparejar entre los meses de enero, febrero, 2017. Y luego durante el mes de junio y en adelante del año pasado empezó la guerra contra el billete físico. Esa guerra la dirigen desde Colombia. Personalmente la dirige Juan Manuel Santos, asesorado por Julio Borges, debe saberlo Venezuela. Tengo datos de que la dirige Juan Manuel Santos como una venganza contra los venezolanos, como un daño contra Venezuela. Y Julio Borges vive en Bogotá, pendiente de todas las mafias que se roban el dinero de Venezuela. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho? Recientemente lanzamos a la calle los billetes de 100 mil. Llegaron nuevos billetes de 100 mil. Y bueno, ¿qué esfuerzo se hace con la banca privada, verdad? Con la banca pública. Para regularizar el billete en la calle. Pero se lo llevan, se lo roban. Pagan. Últimamente he sabido, por ejemplo, como a nuestros viejitos, los pensionados, le pagamos sus pensiones en efectivo. Eso es un tema que yo digo que hay que revisar, Aristóbulo, Tarek, porque si ellos tienen su billetera digital, ellos pueden pagar todo digitalmente, como está haciendo nuestro pueblo. Nuestro pueblo se ha defendido ante la escasez de billetes físicos, porque no los roban en la guerra económica, dirigido por Juan Manuel Santos de Colombia. Nuestro pueblo está pagando todo con la tarjeta de débito, con la billetera digital del carnet de la patria, con la tarjeta de crédito, a través de internet. Ha tocado, ¿verdad? Hay cosas que no puede pagar, como el pasaje de transporte público. Salvo en el metro de Caracas, que bueno, el metro de Caracas hemos subsidiado el pasaje al 100%. Miento. ¿O es así la realidad? Yo sé cómo es la cosa. Todos los días estoy, mira, pendiente allí de cómo son las cosas. Todos los días. Todos los días. Nos roban los billetes. Hacemos tremenda inversión. Para editar billetes. En la Casa de la Moneda Venezolana, en el exterior. Y no ha terminado de salir el billete y se lo están llegando a Pacúcuta, bandidos, ladrones, mafiosos. Pero, hijos de... Más allá. Es indignante lo que hacen contra Venezuela. Pero les digo, no han podido con todo lo que han hecho y no van a poder con nosotros. Venezuela saldrá adelante. Es por eso que he tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana. He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Una reconversión monetaria que va a iniciarse desde el propio lunes 4 de junio. Así que las autoridades bancarias del país, las autoridades monetarias, Banco Central de Venezuela, vamos a activar ya todos los planes que veníamos ya adelantando para que un nuevo billete, un nuevo cono monetario entre en circulación. A partir del lunes 4 de junio y además para la facilitación de todas las operaciones comerciales, de la actividad diaria de nuestro pueblo, de las actividades contables, vamos a eliminar tres ceros de la moneda. Bueno, y con todas las acciones que vamos a tomar, que estamos activando con el petro, con la agenda económica bolivariana, bueno, ir logrando un equilibrio necesario para la actividad social, económica, laboral, la felicidad de nuestro pueblo. Son medidas necesarias, son medidas irrenunciables. Yo venía trabajando este tema desde el año pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya vi en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, como nos golpeaban duro, se robaban el billete, inducen una inflación a través de los mecanismos Dollar Today criminales. Yo salgo a respaldar al pueblo en sus salarios, en sus estatiques, en sus ingresos permanentes, y después le esconden el dinero a la gente para hacerle la vida invivible. Pero es que nuestro pueblo tiene mucha capacidad de lucha, mucha capacidad de resistencia. La solución verdadera, profunda, además de la reconversión monetaria que apunta correctamente hacia donde debemos apuntar, es nosotros desarrollar, presidente de su debate, es su responsabilidad, presidente de los bancos públicos, presidente de la asociación bancaria, vicepresidente de gobierno para la economía, vicepresidente ejecutivo, es la responsabilidad de ustedes. Y así se les exijo, desarrollar un proceso de ampliación de la capacidad tecnológica para que nuestro pueblo pueda a través del pago digital, de las cuentas digitales, desarrollar el 100% de los intercambios comerciales y los pagos en la sociedad. Lo digo con tiempo, vamos a la reconversión monetaria, vamos, y va a salir bien. Bien, estamos preparados ya desde el lunes 4 de junio, ya voy a mostrar los nuevos billetes, sí, pero la solución estructural, profunda, definitiva, para darle estabilidad comercial, económica a nuestro país, es ir a un pago 100% por vía de las cuentas digitales. Que uno pueda pagar todo, compadre, desde el perro caliente que te comes en la calle, que ya lo estás pagando por tarjeta, gracias a los perros calienteros, desde las artesanías que compras en un mercado, desde el carrito por puesto que agarraste, el taxi, el autobusete, el autobús, todo, atención ministro Carlos Osorio, acelere todos los procesos de cobro digital en todos los servicios públicos de transporte. Yo estuve viendo el otro día, compañero Ricardo Menéndez, usted es chino, presidente de la Comisión China-Venezuela, es su responsabilidad, y el secretario ejecutivo de la Comisión China-Venezuela. Yo estuve viendo la otra vez, la China, que tiene 1.400 millones de habitantes, han logrado el 98% de los pagos en las transacciones comerciales del país, se hagan de manera digital. China, nosotros tenemos 30 millones de habitantes, compañeros, o lo hacemos, o lo hacemos, no hay excusas para no hacerlo. Está la tecnología, está la alianza con China, está el pueblo venezolano, está el carnet de la patria, están los bancos públicos, privados, vamos a hacerlo. Y nos quitamos encima a Juan Manuel Santos y a todos sus mafiosos, a las mafias de Cúcuta, nos las quitamos de encima a los mafiosos de Cúcuta. Estabilizamos y saneamos la vida monetaria de nuestro pueblo. O es que nuestro pueblo no tiene derecho a tener una vida monetaria tranquila, sana, y a salir por allí, y solo con su tarjetita, pagar el helado que se va a comer, el cine a donde va, el restaurante a donde va, el carrito por puesto, el taxi, el raspado que se come, el perro caliente. Y las grandes cuentas, pues, las grandes pagos, es otro mundo que estamos creando. Y el año 2018 es nuestro año, es el año del nacimiento de un nuevo mundo monetario, financiero, comercial, económico. Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo Venezuela. Te invito Venezuela a trabajar con fe, a avanzar. Nosotros vamos a tener, fíjense, si me puede ayudar, por favor, el vicepresidente ejecutivo. Vamos a tener, atención Venezuela, voy a mostrar las nuevas denominaciones que estarán en circulación el 4 de junio. Aproveche, tiene abril y mayo. No hay excusa, para que su billetico en efectivo lo ponga en su cuenta, si no, se le quema en las manos. Porque el 4 de junio se desmonetiza todo el cono monetario que está en la calle hoy. Todo el cono monetario. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. ¿Se esperaban esto? Bueno, yo les voy a ser sinceros. Nosotros teníamos previsto las elecciones presidenciales para el 18 de marzo, el domingo pasado. En un gesto de amplitud y diálogo, en República Dominicana nos pusimos de acuerdo en hacer las elecciones el 22 de abril. Con la oposición venezolana, con Julio Borges, bandido, huido de la justicia venezolana. Bandido, Julio Borges. Nos pusimos de acuerdo con toda la delegación de la oposición venezolana para posponer las fechas al 22 de abril, domingo. Y luego, en nuevas conversaciones aquí en Venezuela, cuando la oposición, esta bandida, recibió la orden de Tillerson de no firmar el acuerdo de República Dominicana, luego hicimos una nueva ronda de conversaciones auspiciadas por el Consejo Nacional Electoral y su presidenta Tibisay Lucena. Y surgió la fecha del domingo 20 de mayo, cinco semanas más, para ampliar las garantías, para ampliar la confianza, para ampliar la participación. Y cuando me hicieron la propuesta desde el Poder Electoral, yo dije, está bien, estoy de acuerdo. Y además se propuso unir las elecciones con las elecciones de diputados y diputadas de los consejos legislativos estadales. Perfecto, buenísimo, bellísimo, porque es el liderazgo de los estados que llega al corazón de la gente. Y después se propuso unir las elecciones de los concejales, de los consejos municipales. Bellísimo, dije yo. Presidentes con los líderes estadales y los líderes municipales. Bellísimo. A mí me gustan mucho esos retos. Y es la democracia. La democracia activa, dinámica, viva. 20 de mayo. Y yo digo esto porque es esta decisión que estoy tomando de la reconversión monetaria. Yo la tenía pensada para una vez triunfante como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Esta misma semana anunciarla. Y yo estuve en estos días en el dilema. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Esperamos las elecciones el 20 de mayo o hacemos esto que es necesario para la República? Y yo, más allá de los cálculos electorales, tomé la decisión que Venezuela necesita. Y decidí si lo voy a hacer. Así que la reconversión monetaria es un hecho. Y voy a firmarla en este momento para que sea decreto de la República Bolivariana de Venezuela. Reconversión monetaria. Aquí está. 4 de junio. 4 de junio. Lunes. Nuevo cono monetario. Nueva visión y acción monetaria. Está lista. Reconversión monetaria. 3 ceros menos. Nuevo cono monetario. La defensa del Bolívar. Que ahora pasaremos a catalogar, a conceptuar como el Bolívar soberano. Llamo a la defensa del Bolívar. A todos los venezolanos y venezolanas. Hay quienes plantean dolarizar a la República. No. Venezuela no será colonia del dólar. Vamos a defender el Bolívar. Vamos a defender el Petro. Vamos a defender la soberanía monetaria, financiera y económica de la patria. Así lo creo. Así lo apruebo. La reconversión monetaria. 4 de junio. Pido todo el apoyo de Venezuela. Pido todo el apoyo de la conciencia nacional. Ha aprobado. Hay que defender el Bolívar. Es nuestra moneda. Que van a dolarizar. Por ahí en un candidato presidencial. Ofreciendo los dólares que no tiene. Sin plan económico. Sin proyecto de país. Creyendo que los venezolanos nos chupamos el dedo. Y que le va a dar una tarjetica. Y le va a depositar dólares. Dejen la improvisación. Henry Falcón. Deja la improvisación. Deja de mentirle a la gente. Vamos a procesos serios. De fortalecimiento del Bolívar. Y de fortalecimiento del Petro. La moneda venezolana del Bolívar. La criptomoneda venezolana del Petro. En perfecta armonía y comunión. Por la estabilidad económica del país. Avanzar hacia la estabilidad económica del país. Y aquí tengo las denominaciones. La primera denominación va a ser en moneda. Aquí está. Todo esto hay que explicarlo. La moneda de 0.50 céntimos. Mejor conocida como el real. ¿Ah? Real y medio. Muchos de ustedes no saben que es un medio. Que es una locha ni un real. Levanten la mano a los que no saben que es un medio. Una locha. Averíguenlo. Igualmente el Bolívar en moneda. Bonito nuestro Bolívar. Moneda de un Bolívar y 0.5 céntimos. Vuelve la moneda de un Bolívar. Aseguida cuentas con la figura de nuestra héroe y mártir, Josefa Camejo. Qué bello, qué bella, ¿verdad? Felicito al Banco Central de Venezuela por la belleza en el diseño de este nuevo cono monetario. Dos Bolívares con Josefa Camejo. Miren qué belleza. Nuevo billete. Una belleza. Aquí tenemos atrás el Josefa Camejo. Con su permiso. Una cotorra, mira. Una cotorra cabeza amarilla. Qué belleza, ¿verdad? Está bello. Y esto lo vamos a hacer en las casas de la moneda aquí. Vamos a hacerlo. Hay que desarrollar. Combinando el petro, el nuevo cono monetario y el sistema digital de pagos nacionales para todos los bienes y servicios y estabilizar y que se le quemen los billetes que nos roban en Cúcuta. Juan Manuel Santos, se te van a quemar los billetes allí donde los tienes escondidos. Bandido. El nuevo billete de cinco Bolívares. Con otro de nuestros héroes. José Félix Rivas, mira. Parece a Maduro. Así sería yo en el siglo XIX. Mira, 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 mira. O no. Mi abuelo, José Félix Rivas. Bien bello. Cinco Bolívares. Y me dice Taret, que se llama El Zapito Rayado aquí. Muy bello, de verdad. Son obras artísticas. Muy bello. Los felicito. Banco Central de Venezuela. El billete de diez Bolívares. El nuevo billete de diez Bolívares. El general de la lealtad. General el jefe de la lealtad de la historia de Venezuela. El gran Rafael Urdaneta. Diez Bolívares. Moraito. Mira, qué bello ese moraito. Y atrás de nuestra naturaleza, un oso palmero. Una belleza. La gente va a querer tener el billete como para guardarlo. Una obra de arte en su casa. Igualmente, el billete de veinte Bolívares. Con el Sócrates de América. El gran maestro, el gran Robinson, Simón Rodríguez. Veinte Bolívares. Y aquí está el jaguar venezolano. Intimidante, ¿verdad? Rey de la selva. Aquí está el billete de cincuenta Bolívares con nuestro gran mariscal de Ayacucho. Libertador del Perú. Antonio José de Sucre, de Cumaná, Ayacucho. Naguara. De Cumaná, Ayacucho. Extraordinario. Miren los colores. Los precintos de seguridad. Los secretos de seguridad que inventó el chino Khan. Las claves. Y aquí está el cunaguaro. Gato Montés, gato bello. Esto es una belleza, ¿vale? ¿Sabes qué debe hacer el Banco Central de Venezuela? Una sugerencia. Irse a las escuelas. Llevar esta belleza a las escuelas. Coordinen con el vicepresidente del socialismo, de las misiones, el compañero Elías Agua. Vayan a las escuelas y liceos. Y que le llegue el folletico. A través de la escuela al hogar. ¿Verdad? Recorran escuelas todos los días. Para que expliquen la nueva política monetaria. La necesidad de vencer la guerra económica. Para que tengamos el apoyo de los liceístas. De los universitarios. De las maestras, de los maestros. ¿Les parece? Es una batalla de la conciencia, de la moral, de la verdad. Y aquí está. Nuestro general del pueblo soberano. Ezequiel Zamora. Mira. Qué belleza, compadre. También se parece. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Mira. ¿Se parece, Cecilia? Y por detrás... Está el mono araña. Mira. Y el billete de 200 bolívares. Nuestro gran generalísimo. Gran mariscal de Francia. Coronel del ejército ruso. Y almirante en jefe de Venezuela. Francisco de Miranda. Recuerdos eternos. A nuestro gran Francisco de Miranda. Qué admiración. Al más universal de todos los americanos. En 300 años de historia. Hay que prepararse desde ya. Juventud de Venezuela. Hay que prepararse para el tricentenario de Miranda. Pido a Dios. Pido a Dios. Salud. Y vida. Para a mis 92 años. Poder participar en la celebración del tricentenario de Miranda. Pido a Dios. Salud y vida. Amén. Aquí está. Miren. Preparémonos para el tricentenario de Miranda. Aquí está la guacamaya venezolana. Una belleza de verdad. Esto es. Se pierde de vista. Una obra de arte. Los felicito. Al Banco Central de Venezuela. Extraordinario. Una belleza. De verdad. Han hecho un trabajo. digno de reconocimiento y de premio. Nacional e internacional. Y por último. El billete de 500 bolívares. ¿Ah? Cinco tablas. Lo llamaban en mi época. Se me cayó el carnet de la patria o la cédula. Cinco tablas, Silvia. La orquídea. La orquídea, le decía en una época. Dame una orquídea ahí. ¿Cuánto cuesta eso? Cinco tablas. No sacaba su billete de 500. Hay que ir pensando en el fuerte, ¿vale? Billete de cinco bolívares y el fuerte. El fuerte. Bolívar soberano. Este es el bolívar soberano. Acostumbrémonos a defender el bolívar soberano. Con la palabra, con la idea, en las transacciones. 500 bolívares. Presidido por nuestro gran libertador. Simón Bolívar. Y el rostro auténtico. Reconstruido. Con la más alta tecnología. Gracias a nuestro comandante Chávez. Todo el sistema de seguridad. Y tenemos además por el lado... Por el otro lado, el turpial venezolano. Bello. Bello, bello. Pero de verdad. Me lo llevo para enmarcarlo y montarlo en la casa. ¿Qué les parece? Estamos trabajando. Vamos avanzando. Venezuela si se puede. Si se puede, patria amada. Producir. Trabajar. Y soñar. Y lograr. Nuestro sueño de la prosperidad económica. La prosperidad económica. Pido a Dios. Pido a ustedes, venezolanos y venezolanas. Sus oraciones. Su compañía. Su apoyo. Para que esta reconversión monetaria sea exitosa. Para bien. De la estabilidad y la felicidad económica de toda Venezuela. Pido a Dios. Que me ilumine. Que me dé sabiduría. Y me dé la energía necesaria. Para seguir avanzando. Con ustedes. Hermanos y hermanas. Y le digo a todos. Venezuela. Si se puede. Si se puede. Hermanos y hermanas. Que viva Venezuela. Que viva el Petro. Que viva el oro. Que viva la reconversión. Conversión monetaria. Gracias Venezuela. Hasta la victoria siempre. Siempre venceremos. Buenas noches.